Continuamos con este tema 12 de modelos de vilas y tirantes con el apartado dedicado al criterio para establecimiento de modelos. Yo lo que os diría es que en esta asignatura sobre todo se consulte para establecer los modelos literatura científica o técnica. Por ejemplo, os he puesto aquí algunos sitios en los que cuando queramos plantear un modelo podemos ir a buscar, evidentemente, la normativa actual, el código estructural. La instrucción EH tiene, aunque ya deje de estar vigente, un buen conjunto de modelos de vilas y tirantes que puede ser de utilidad, por ejemplo, para hacer encepados o hacer muchos otros elementos y podemos ir a buscarlo. Luego, la monografía de meses de DH sobre el método de vilas y tirantes, aparte de la gran calidad de sus figuras, tiene elementos y modelos de vilas y tirantes que pueden ser muy útiles. Y luego, también en español, el libro del método de vilas y tirantes, publicado por profesores de la Universidad Politécnica de Valencia. Es un libro, es la referencia en español probablemente, aparte de la monografía de H sobre el método de vilas y tirantes. Se pueden buscar muchos otros, yo os he puesto aquí algunos más, por ejemplo, una monografía, un bulletin de la CIP, de la Ciencia Internacional del Hormigón, sobre Design Examples for Stratton-Tie Models. Y dos Special Publications del ACI, del American Concrete Institute, sobre modelos de vilas y tirantes, ejemplos y otro, pues, Further Examples. De acuerdo, con lo cual, con estas, tengáis que diseñar un modelo de vilas y tirantes que no esté, pues, en los libros más normales, pues, ir a buscar esas guías de diseño de la CIP, o de H, o de la CI, para encontrarlos. En cualquier caso, si tenéis que ir más allá, o qué hacen estos modelos, pues, primero de todo, hay que definir las cargas exteriores. Tenemos que tener claro cuál es nuestra región de discontinuidad, que vamos a querer modelizar, y cuáles son las cargas exteriores en las fronteras de nuestra región de discontinuidad. Pueden no ser fuerzas, pueden no ser reacciones, esfuerzos, así, el momento flector, o las tensiones producidas por esos esfuerzos, de acuerdo, tenemos que definirlas, de acuerdo. Y luego, estudiar la distribución de tensiones en régimen elástico y lineal dentro de nuestro elemento. Por ejemplo, podríamos hacerlo mediante un pequeño estudio rápido, utilizando el método de los eventos finitos, podríamos ver cómo, en régimen elástico y lineal, cómo irían las compresiones y cómo las tracciones. O analizar mediante un programa de cálculo, bueno, los eventos finitos, como os decía, o trazar de forma intuitiva. Por ejemplo, si tenemos una carga sobre un macizo, ahora volvemos atrás, pero tenemos una carga sobre un macizo, ¿cómo van a ser las estéticas de compresión? Pues las estéticas de compresión van a ser con estas líneas discontinuas que estoy marcando por aquí, de acuerdo. Estas son las estéticas de compresión y las estéticas de tracción, pues van a ser perpendiculares a las anteriores, de acuerdo. Esto podremos hacerlo, pues, buscando en bibliografía o trazándolo de forma intuitiva. Las compresiones aquí serían fáciles de trazar y luego, de estas distribuciones de tensiones, pasaremos al modelo idealizado. Y una vez que hemos distribuido estas tensiones en régimen elástico y lineal, por dónde van las compresiones y por dónde van las tracciones, habrá que establecer un modelo geométrico de bielas y tirantes, en el que esté en equilibrio caras exteriores, reacciones y esfuerzos. Puede haber muchos modelos. Dentro de todos los modelos posibles, conviene, en general, tomar aquel en que la longitud total de los tirantes es menor, ya que así compatibilizamos mejor o caracterizamos mejor la compatibilidad. Una vez que ya tenemos el modelo de bielas y tirantes, habrá que calcular los esfuerzos de las barras del modelo, qué esfuerzo llevan los tirantes de tracción, qué esfuerzos llevan las bielas comprimidas y, por tanto, qué esfuerzos llegan a cada nudo, y, finalmente, comprobar y dimensionar bielas, tirantes y nudos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en esta monografía de H, pues podemos ver estas líneas discontinuas que serían las compresiones, esto serían las tracciones y esto hay que idealizarlo. ¿Cómo lo podemos idealizar? Podemos idealizarlo con unas compresiones así y, luego, perpendicular aquí, donde cambia este flujo de compresiones, aquí perpendicular unas tracciones. Y esto que podemos hacer nosotros de forma intuitiva, en la normativa, por ejemplo, en instrucción EH, sería totalmente válido, aunque ya la instrucción esté derrogada, utilizar este modelo de bielas y tirantes, pues si tenemos este pilar de canto A, a una distancia A, ya tendríamos la frontera de nuestra región de discontinuidad, pues tendríamos unas tensiones que van en el axil partido por el área, y podríamos decir que este axil se descompone en dos, que baja, se abre hacia aquí y luego sigue bajando linealmente. Fijaos, esto de aquí está en equilibrio con esta mitad, porque está donde pasa el resultante, aquí también, aquí está en equilibrio con esta mitad del axil, y para poder aquí abrirse estas tensiones, tiene que haber un elemento que empuje lateralmente, otra biela comprimida, y aquí, para que el flujo de tensiones vaya a esa inclinación y pase a ser vertical, aquí tienen que aparecer unas tracciones. Bueno, este sería un modelo, por ejemplo, de bielas y tirantes. Y ahora habría que establecer las... qué fuerza lleva cada biela y cada tirante, y los nudos si hiciera falta, hiciera falta y comprobarlo. Por ejemplo, otros... otros posibles esquemas, pues aquí tendríamos una... uy, perdón, una ménsula corta, por aquí, las compresiones serían estas discontinuas, ¿me acuerdas? las esotricas de compresiones, y las perpendiculares serían las tracciones. Entonces, podríamos simplificarla, pues que aquí, de este pilar, viene un momento factor como este, y vienen las compresiones por este lado, aquí vienen estas compresiones, y lo que hacen aquí es cambiar de lado, y necesitamos estas tracciones de aquí, y si vamos a mirar la... la instrucción EH, pues nos darán estos armados, ¿vale? este armado de aquí, para poder garantizar esta tracción de aquí. Si vamos a mirar el código estructural o el eurocódigo 2, que es lo mismo, ¿de acuerdo? En el código estructural, por ejemplo, este modelo para esta ménsula corta se encuentra en el anejo 19, en el apéndice J, ¿vale? Apartado 3, el apéndice J, de anejo 19, del código estructural, o en el eurocódigo 2, lo podrías encontrar también, ¿de acuerdo? Y nos dan, pues en este caso, que hace falta este tirante de aquí, que sería el principal, luego este de aquí, que sería el secundario, sería para esta armadura secundaria en el stuccio H, este sería el principal, y bueno, y nos definen, en función de las dimensiones, nos definen cómo debería ser el armado. Si lo necesitáis, hay que ir a buscarlo, pues aquí, la péndice J, de anejo 19. Nosotros, en esta asignatura, no podemos ir más allá de aplicar modelos que veamos en la biografía, porque no tenemos más tiempo, hay cursos más avanzados, y así que podríamos llegar a definir estos modelos. Y ahora ya, el siguiente paso será, un momentito lo voy a poner aquí, el siguiente paso será definir la capacidad resistente de tirantes, bielas y nudos, y lo vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por su atención.